Este fin de semana se llevará a cabo el Festival Nacional de Patinetas Skateboarding Puerto Vallarta 2019, además de pinta de murales en la misma pista por artistas urbanos en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, informó Carlos Alfredo Padilla del equipo organizador. Mira, es un festival que, bueno, conjuga lo que es el skateboarding y el arte. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque estamos habilitando la pista para que tenga una mejor imagen y pues para tener un evento nacional, un concurso nacional que va a traer a los 120 patinadores mejores de México. El programa será del 6 al 8 de diciembre en tres categorías, infantil, femenil y abierta, con una bolsa de premios de 50 mil pesos. Han confirmado su participación 150 patinadores de toda la república, entre ellos 20 son vallartenses. Entre los concursantes destacan Osmar Cárdenas, Daniel Vela, Ma Ortiz, varios de Aguascalientes y en la femenil Itzel Granados, quien está en la antesala de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Mira, es un deporte de apreciación más que nada, o sea, hay diferentes estilos, hay gente que por ejemplo está más envuelta en patinar lo que son rampas, o hay gente que está más envuelta en hacer trucos sobre los tubos, o hay gente que le da muchos más giros, hay gente que no da tantos giros, pero simplemente con el hecho de verlos fluir en la pista es algo muy diferente. La entrada será libre. De manera paralela, 20 artistas plásticos urbanos, de ellos 8 provenientes de Guadalajara, estuvieron pintando en su parque y pistas enormes obras con temas de gran fuerza y colorido que serán el marco perfecto para este festival. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Miguel González Guerra.